este es el menú de este lugar y chequen todo lo que tienen y claro este tipo de restaurante vende estas cosas pero estuvimos checando los restaurantes que están aquí en esta área y más que nada son restaurantes de este tipo de comida grasosa papas chequense todo esto realmente bueno algo al estilo japonés pero es más más grasoso estoy seguro que hay este tipo de comida en esta área porque es la comida que la gente aquí prefiere y estos encuentras también en tokio pero si vas a notar que la gente aquí está un poquito más llenita si hay una diferencia entre cómo se cuida la gente en tokio la actitud de la gente en tokio también que no ya que no son amables pero siempre que vamos a un restaurante con mi mujer usualmente si hay un hombre que va por delante y sabe que mi mujer va por atrás usualmente no le detienen la puerta a ella la cierran pero ahorita que entramos a este restaurante iba un hombre por delante de nosotros y yo pensé que el hombre no le iba a detener la puerta de mujer pues la dejó pasar primero a ella y me dejó pasar primero a mí y no me sorprende porque me he dado cuenta que la gente en estas áreas rurales pues es diferentes pero son más abiertos es como cuando fui a osaka noté que la gente muy diferente se ríe más se expresa más veas a la gente incluso haciendo haciendo conversaciones en las paradas de los trenes o dentro del autobús cosa que en tokio no lo ves incluso nosotros queremos ir a un lugar y se nos acerca una señora y nos dice a dónde van y le dijimos vamos a tal lugar y yo yo los llevo y se puso a platicar con nosotros eso no sé si se ve realmente en tokio es ok pues nosotros vamos a comer con su permiso dakimas y y y y y y y Gracias por ver el video.